A ti, Lidio del Campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción Para saltarte en ella, oh niña cantorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro, quisiera que tu sepas, mi silencio al amor En ese año en tu ofrenda, no hay más tesoro, que encuentro en esta tierra, otra castiza flor Y a ti, rodando el mundo, con esta cruz acuesta, me iré como el penitente, buscando tu piedad E implorando me aceptes, la edénica floresta, que yo un día soñara, con loca ansiedad Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrame tu bondad De lejos yo te ofrezco, mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad Como ráfago ondulante, desde aquella lejanía, voy al verte dueña mía, nero que me halle embollar Prorrompiendo mi acento, de tu alma estremecida, virgencita compasiva, te voy a acusar Si mi canto no perturba, tu alma adormecida, desperta niña querida, se laicuna o hueterí No te ajeles de tu amigo, que te adora con demencia, desperta por esta inocencia, ese tormento es en tu vida ¡Y vamos a ver! ¡Y vamos a ver! Paraguay, Paraguay, ninguno sabe, acuraba seretare Amando boja y un pape, a la hora yo ofrecer Peina, anga, ajendú, serenoiro, la corneta, acalata, bayoneta, saco, pura, sururu Acami, santiamo, irú, malinoti, pecatuno, aloha, minayupuno, roja, silba, curuzú ¡Sí, señor! ¡Esa es texta armonía! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Fill que legendary! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!